He tenido uno porque el otro tiene que salir en libertad porque no es culpable el acompañante del otro señor. Señalan que ya se ha puesto la denuncia respectiva para que paguen con todo el peso de la ley los culpables de la muerte de estos dos ciudadanos. Luis Eugenio Segura Mora deja en la orfandad a tres menores de edad. He puesto la denuncia para ver qué se hace con el otro señor. Pues deja un niño de seis años mayorcito, otro de dos y un año, ocho meses, algo así, la última niña. El señor 32, 33 años. Trabajaba en palmera, en una palmera de una señora, de unos señores mentados barro, ahí trabajaba. No, la vía es una vía amplia, está bien reparada y, no sabes, dicen que los señores que venían, los otros que venían saliendo han venido por el sentido contrario. El señor iba por su derecha y los otros le chocan por el sentido contrario, han venido mareados. Con cámaras de Félix Quiñones, Alexander Zambrano, Villagómez, Telemar. Volvemos, Esmeraldas, para decirles que la comisaria de la Mujer y la Familia, Mercedes Hernández, dijo que tanto hombres como mujeres que se sienten agredidos están tomando conciencia para poder denunciar las riñas intrafamiliares. La comisaria de policía de la Mujer y la Familia, Mercedes Hernández, señala que de a poco se está tomando conciencia, es decir, el hombre o la mujer está presentando su denuncia. No quiere callar más el hecho de que sea maltratada, tanto de la forma física, psicóloga y de cualquier otra índole. La ciudadanía se está empoderando de los derechos que tienen a través de la ley 103 y vienen a esta comisaría pues para eso, para que les restituyan sus derechos. Según Hernández, desde el momento que asumió la responsabilidad como comisaria, que fue en el mes de marzo, hasta la presente fecha se han emitido 800 boletas de auxilio aproximadamente. Asimismo, también refiere que en el caso de algunos cantones como Atacames, San Lorenzo, Muisne y juntas parroquiales, que no exista la comisaría de la Mujer y la Familia, la persona que está siendo víctima de algún tipo de maltrato, puede presentar también su denuncia en la comisaría de policía, tenencias políticas, que dentro de sus competencias pueden prestar su colaboración. Vemos que vienen muchos usuarios acá de la comisaría, siguen viniendo, vienen incluso de otros cantones, de otras parroquias y creo que hay un pequeño malentendido. No existe una comisaría de la Mujer y la Familia en cada canton y en cada recinto de aquí de la provincia, solamente aquí en Esmeraldas, lo repito, somos dos comisarias de la Mujer y la Familia. Entonces, las demás autoridades pueden dar las mismas medidas de amparo que damos nosotros. Constantemente se está haciendo el llamado a la ciudadanía para que tome en cuenta este tipo de hechos, no permita ser víctima de cualquier tipo de maltrato, tenga presente que usted es responsable de sus propios hechos. Se acerquen a la Fiscalía, a la Policía, a la Junta de Protección, al INFA o a la Comisaría de la Mujer y la Familia, porque hechos de violencia para adolescentes, niños, para la familia, no pueden pasarse por alto. Para Telemar, Priscila Ratt. En una encuesta realizada por Telemar, los usuarios se muestran preocupados por el agua embotellada que se vende en Esmeraldas. Sin embargo, el comisario de Salud dice que se están realizando operativos, pero el agua se sigue vendiendo. En una encuesta que realizamos por las principales calles de la ciudad donde consultamos a la colectividad esmeraldeña, si las pomas de agua que estamos consumiendo prestan las garantías para el usuario, pudimos constatar más de una inconformidad. La gente no presta la garantía, porque ya le digo, porque hemos polimentado que esta agua sale un poco turbia y con malos olores. La peor, esa es la mortandad más grande que están haciendo para la provincia de Esmeraldas, vendiendo agua, la llave directamente y la envasa y le hacen creer al pueblo que agua, agua purifica, eso no vale para nada. ¿La forma de agua que estamos consumiendo presta la garantía para usted? Yo pienso que no, prefiero hervir mi agua. Es de allí que nos trasladamos hasta la dirección de salud donde consultamos a Carlos Orejuela, quien es el comisario de salud. Asegura que ellos como autoridades han realizado operativos de control, con la finalidad de constatar si las envasadoras de agua potable en la provincia están cumpliendo con las normas de salubridad. De las diferentes envasadoras en vista de que hay una indagación previo en la fiscalía y coordinamos para tomar acciones si en caso una de estas envasadoras no cumple. Se les tomaron las diferentes muestras y fueron enviadas al INH, tenemos que esperar resultados, en base a esto van a ser sancionadas. En la provincia de Esmeraldas existen 18 envasadoras de agua. Según la autoridad, ese tipo de controles se realizan periódicamente y en el caso de que se constate que el agua que se distribuye no presta las garantías para el consumo humano, se procede a la sanción. Una vez que nosotros recibamos los resultados del INH, van a ser sancionados conforme a lo establece la ley orgánica de salud. En este caso, clausura temporal, se les hará firmar un ordenamiento dándoles un plazo de 8 a 15 días para que hagan sus respectivas mejoras. En caso contrario, no podrán funcionar. La colectividad esmeraldeña considera que las autoridades deben tomar en cuenta este tipo de hechos. Este ciudadano relataba que en una de las pomas que habría comprado para su domicilio, se llevó una gran sorpresa. La semana pasada me tocó ir a la iglesia a comprar una poma y estaba con esos gusanitos, esos pateas, pateas, pateas. Entonces, no puedo hablar de todas las distribuidoras, pero tiene que ponerle más cuidado. Son las autoridades de salud, sanitarias, que ya tienen que estar permanentemente vigilando la forma como la elaboran para que tenga alto consumo. Ya depende de las autoridades competentes para que tomen en cuenta este tipo de hechos. Con imágenes de Hugo León. Para Telemar, Priscila Ratt. Y la pregunta es, mientras realizan estas investigaciones y se hacen los correctivos para algunas empresas, porque no son todas, ¿cuánto daño a la salud habrán causado? Porque el agua se consume todos los días. Vamos a ir al corte. Esta noche en el programa Hablemos Claro. Estará con nosotros el coronel Claudio Mantilla, nuevo jefe de la policía en Esmeraldas, y su reto de reestructurar la policía, que tuvo un golpe duro al involucrarse presuntamente al anterior jefe en un delito de narcotráfico que está siendo investigado. Esta noche en Hablemos Claro, a las 21 horas estará con nosotros el nuevo jefe de la policía. Vamos a ir al corte. También con nosotros enseguida en la entrevista del día, la licenciada Carmen Rivadeneira es la directora de Cultura de la Universidad Técnica. Luis Vargas Torres anuncia el inicio del Festival de Arte y Cultura que realiza la universidad anualmente. Ya volvemos.